Evidentemente, en el espectro radioeléctrico están sucediendo como sucedió en los terrenos agrícolas. Aquí en Venezuela se formó durante 100 años un latifundio. Bueno, también se formó durante 60 años, durante el periodo de 1940 al año 2000, un latifundio mediático. Es decir, el predominio de dos grupos económicos en la televisión abierta, el predominio de 10 familias, de 10 grupos económicos en la radio. Las concesiones eran entregadas con permisos, con papelitos. Es decir, no había un régimen de concesiones. Es la ley orgánica de telecomunicaciones aprobada en el año 2000 y después ejecutada a partir del 2001-2002 con el comandante Chávez, el gran democratizador de la palabra y de los medios en Venezuela, que empieza a hablarse de un régimen de concesiones. Y particularmente en el periodo 75-2000 se produce un proceso de anarquización, de invasión del espectro, de fenómenos de ilegalidad que se han trasladado a estos 15 años. Hay que reconocer hoy que el espectro radioeléctrico confronta un conjunto de problemas, uno derivado de los últimos 25 años de la Cuarta República que se han extendido este periodo y que por lo menos es un problema de 40 años. Y ahí hay problemas de clandestinidad, ilegalidad, violación de la ley, incumplimientos tributarios. Más del 60% de las radios de Venezuela no pagan impuestos. Pedro, en cualquier país del mundo, un contribuyente, persona natural o jurídica que no paga impuestos, no solo no puede operar, es que va a preso. Claro. Porque el principio de la obligación tributaria es esencial para la legalidad. Entonces es muy interesante porque hoy en la Asamblea se dijeron algunas verdades, se dijeron unas cuantas imprecisiones jurídicas y técnicas y se dijeron unas cuantas mentiras. Y nuestra tarea va a ser precisamente ir desmontando eso para abrir el debate. Pero fíjate, ¿qué se diría? Pero el debate es tan complejo porque en Venezuela no se cierran radios. Hoy se dijo que aquí se han cerrado radios. En Venezuela no se cierran medios. Aquí los medios que han sido cerrados han sido Venezolana de Televisión y Katia TV, que fueron cerrados, que fueron asaltados. Aquí ha habido agresiones a medios comunitarios. Hoy se habló de un discurso muy interesante sobre respetar a los medios comunitarios que han sido satanizados porque el comandante Chávez, cuando aprobó la ley de telecomunicaciones, ordenó un reglamento para darle visibilidad y derecho y palabra a los medios comunitarios que sí eran metidos presos y sí eran perseguidos en la Cuarta República. Entonces, yo creo que es muy interesante ese debate. Evidentemente es un fenómeno de clandestinidad muy fuerte. ¿Y qué se está haciendo? Bueno, el órgano de telecomunicaciones va enfrentando ese problema. Nosotros hemos cerrado radios clandestinas. Yo te puedo decir el caso. Nosotros ahorita en Táchira, en noviembre, cerramos una radio clandestina que funcionaba en una alcaldía de voluntad popular. Y cuando los funcionarios de Conatel estaban allá, decían, no vamos a cerrar porque esto es una radio del alcalde. Y yo le dije por teléfono, pásenme al alcalde, porque él es funcionario público y yo también. Yo le voy a explicar. El alcalde nunca atendió el teléfono. Finalmente, Pedro, accedieron a apagar la radio. Y cuando los funcionarios de Conatel, venezolanos y venezolanas, civiles que estaban en el operativo, bajaron, le callaron a botellazos y a bombillos desde la sede de una alcaldía. Es decir, aquí se está usando la estructura pública del Estado para atentrar contra los bienes públicos y contra los derechos soberanos de los Estados. Y eso es un debate muy, muy importante y muy, muy interesante. Y es extraordinario que la Asamblea abra eso y se estudie el carácter constitucional de las cosas que se están planteando allí. Yo coincido que una radio comunitaria, así fue concebida por el comandante Chávez, así fue diseñada técnicamente, las radios comunitarias tienen que tener en alcance y cobertura y en su programación, un compromiso con su comunidad. No, no se llaman comunitarias. Y fue concebido, diseñado desde el punto de vista técnico y jurídico, que fue un trabajo muy importante, incluso un trabajo de Conatel reconocido en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el diseño y la creación de las bandas de frecuencia para las radios comunitarias. Evidentemente hay que revisarlo. El ministro Marcano ha ordenado un proceso también de actualización. Estamos abriendo el registro electrónico para todas las emisoras comunitarias para que actualicen su información jurídica, su información técnica. Revisemos si están incumpliéndonos las leyes y se pongan al día. Nosotros creemos que es necesario que las radios públicas, las radios comunitarias y las radios privadas estén todas a derecho con el Estado. Otra cosa muy importante, el espectro realéctrico no es del Estado, es de los ciudadanos, no es del gobierno. Estamos totalmente de acuerdo. No es de las comunidades, es de todo el pueblo, pero tampoco es de la cámara de radio. Y hoy se hablaba allí como si hubiese una cosa que es propiedad privada. Es que mi papá manejaba la radio y yo heredé, yo iba a los cinco años a trabajar con mi papá. Bueno, fue fantástico, maravilloso. Cumple la ley, paga tus impuestos, pero tu derecho es exactamente igual al de los venezolanos. Y ese es el gran avance de la ley de telecomunicaciones, que organizó el sistema de concesiones, que da los mismos derechos a cualquier ciudadano a acceder a una frecuencia radial. De tal manera que el problema no es que ahora un poder público se ponga a favor de grupos de presión y grupos específicos de la sociedad, respetando el derecho, por supuesto, que tienen a desarrollar economías y empresas sobre el espectro realéctrico, porque la ley permite el desarrollo de la libre empresa sobre el espectro realéctrico. Ahora, bueno, la hegemonía del espectro es un mito. Vamos a desmontarlo, lo hemos estado desmontando. Lo que pasa es que estas cosas son invisibilizadas en los medios, ¿no? Hoy hay una transmisión del Canal Globovisión, ¿verdad?, que ha iniciado una campaña para defender su espectro. Yo quiero decirle al Canal Globovisión con el mayor respeto que ese no es su espectro. Ese espectro es del pueblo venezolano, no es su concesión. La concesión es un permiso de operación y explotación. Entonces, desarrollen una línea editorial para colocar un tema que tiene una importancia relativa, muy importante para ello, y muy relativa para el pueblo venezolano, como si fuera la noticia que le interesa a 30 millones de venezolanos.